Bolí, olododín, bolí, olododín, andu mucho chalmele de haríte, naquilabayelo maríte, olododín, naquilabayelo maríte. Bolí, olododín, andu mucho chalmele de haríte, naquilabayelo maríte, os amiguitando hocañado maríte. Mítì sonn利,강o de witho,andu mucho chalmele de haríte, títón利,강o de Witho,andu mucho chalmele de haríte, 言alle que no��eadíte, lengths de다 reales blinglleder, de que la turra se encieran o en este pie en se a mi está en tu bolicia y me vean ya a mi está en tu bolicia y me vean ya de que se te va a ser la carica de que se te va a ser la carica de que se te va a ser la carica ¡Gracias! ¡Gracias!